... ¿Qué tal Martín? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Horacio? Buenas tardes. Bueno, estamos a bordo de la 185 Sport de Naval Center en su versión 2012. ¿Cómo llegamos a este modelo? A este modelo llegamos hace unos años. Nosotros fabricamos la 165, la gente nos pedía algo más grande. Y bueno, ahí hicimos esta lancha que es la Sport 185. Y bueno, lo que hicimos este año, hemos cambiado matricería y reformado para hacerla un poquito más moderna. Y ponerle comodidades que por ahí le faltaban a la embarcación. ¿Cuáles son las reformas estéticas más notorias? Reformamos, hicimos muchas reformas en cubierta, en antiderizante. Le agregamos la mesa, barra esquí. Hicimos unas planchadas un poco más grandes. Y bueno, después es una embarcación que navega muy bien porque tiene 2,35 metros de manga. Al ser ancha, digamos, tiene muy buena navegación. Tiene un largo de 5,20 metros sin las plataformas traseras. O sea que es una lancha amplia, grande y que navega muy bien. No se modificó el diseño de casco que por supuesto ya era más que probado del modelo anterior, ¿no? No, el casco no modificamos nada porque es un casco que tiene muy buena respuesta. Viene andando muy bien, por suerte. Y hasta con baja potencia anda. Este modelo lo estamos probando con un 75 HP de 4 tiempos. Y es asombroso realmente. Sí, navega espectacular, digamos, tenés buena respuesta en aceleración, en salida. Hasta inclusive para deportes náuticos. ¿Cuál sería la potencia máxima que permite la embarcación? La embarcación permite hasta 140 HP. De todos modos, ¿vos qué aconsejás? ¿El 75 que estamos probando hoy o alguna potencia intermedia? No, la verdad que la lancha con un 75 anda espectacular como se está viendo. Claro, el razonamiento del caso con esta ecuación que tenemos aquí es sin ninguna duda una proporción precio-producto bastante interesante, ¿no? No hay lancha así de este tamaño que ande bien. Y nosotros hemos logrado que con un 75 la lancha ande espectacular. Y entonces le da un precio-producto que es bastante bueno. Contame el equipamiento con el que viene de origen la embarcación. La embarcación de origen, esta embarcación viene bastante completa. Viene con relojería, viene con estéreo, con parlantes, posavasos, trae sistema de dirección, trae la Vimini, barra esquí, viene con las plataformas de popa, viene con escalera telescópica, back to back, toda la tapicería completa, luces de LED interior. Es bien, bien completa. Trae la mesa que estamos viendo. Es completita, por suerte. Vale decir que quedaría muy poco opcional por parte del eventual comprador como para agregarle a la lancha, ¿no es cierto? Y agregarle, lo único que puede definir bien el comprador es el color y por ahí, muchos le están agregando ahora en invierno, cerramientos. Hablando de colores, ¿en qué colores las produce el astillero? Blanco y negro, beige y negro, azul oscuro con beige es uno de los colores que más sale. Después tenemos amplia gama, pero lo que más sale, digamos, son esos tres colores. ¿Las combinaciones de tapicerías también se pueden ir variando? También se puede ir variando. Todo lo que es colores y tapicería es variable, es a gusto del comprador. Eso hace que la compra la personalice un poco y es muy importante para la persona. Martín, ¿cuál es la garantía que ofrece Naval Center sobre la embarcación? Naval Center te ofrece una garantía estructural de cinco años en esta embarcación. Y bueno, después está toda construida, toda en fibra, con refuerzos en robin. Y todo lo que es espejo, piso y todo está hecho con coremat e inyectado en polio bretano. En pocos segundos, ¿la definición final de este producto o la mención de algo que no hayamos dicho a lo largo de esta nota? La verdad, no, es una lancha ligera, confortable, para disfrutarla en familia o con amigos. Martín, como es costumbre en Esloras, te hacemos entrega de las gafas de Unión Pacific, que espero disfrutes. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por acompañarnos siempre. Gracias a vos. Seguimos en Esloras y en minutitos nada más, las conclusiones. Pasamos a nuestros comentarios finales. Estamos en presencia de una embarcación producida por un astillero que a lo largo de este año ha presentado muchísimas novedades al mercado náutico argentino. La Sport 185 ostenta líneas modernas por fuera y un diseño funcional en su generoso interior. El nivel de equipamiento, incluido en su precio de origen, es el máximo esperable en lanchas de este segmento. El diseño de su fondo, originalmente hecho para este modelo, le permite obtener buenas performances con bajas potencias. Pasamos a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un motor Mercury 4 tiempos de 70 HP de potencia, con la cual la embarcación tiene un desempeño excelente. A 3.800 RPM mantuvo un crucero promedio de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.300 vueltas, estuvimos pisando los 32 nudos de velocidad. En todos los regímenes que la probamos, nos encontramos con que el fondo, además de tener un buen desplazamiento sobre el agua con potencias razonables, gira bien y mantiene un comportamiento estable en presencia de marejada. El consumo informado es de 8 litros horas a 3.800 vueltas, por lo que el rango de alcance es más que interesante, considerando que bajo su piso se encuentra un tanque de 100 litros de combustible. En la nota pudieron ver y escuchar más detalles de este producto. Concluyendo, solo me resta decir que Naval Center con este producto, con la 185 Sport, sigue ampliando su gama de embarcaciones, pero sumándoles cada vez más tecnología y más calidad.